muy buenas bienvenidos al episodio 256 del podcast fotografía stock hoy estamos como siempre con el maestro carra 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 esposa carras 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 pirata carras yo en este capítulo voy con el parche en el ojo me he puesto una pata de palo llevo un garcio un garcio y una melena una melena así rizada a la película tan famosa aquí va el pirata este al que hace johnny dip ese es el pirata del caribe tú estás en el caribe y yo soy el pirata bueno es que quería hablar de vamos a hablar de una foto que está en la actualidad de la improvisación pirata de los lentillas le llaman fotos pirata fotos pirata estuve escuchando el podcast hace poco de álvaro gonzález que no me acuerdo cómo se llama el podcast ahora mismo de hecho ahora lo miro y os lo digo todos los que estáis aquí lo conocéis segurísimo de la academia stock y mucha gente que viene nueva y bueno y me hizo mucha gracia porque entrevistaba a un chico de que es de media más media que es un canal de youtube no me acuerdo ahora mismo el nombre de fran de fran de fran y me hizo mucha gracia ha hecho una entrevista muy buena y muy muy guapa la verdad que merece la pena el último capítulo el podcast es es sólo fotografía y me encanta es el el título del podcast de álvaro que le mando de aquí un saludo que seguro que estará en casa allí con las cosas de la casa por ahí tal me gusta siempre estar con esas historias por allí trajinando trajinando y y bueno pues hablaba en la entrevista esta y salió el término de fotos pirata entonces me hizo mucha gracia que lo explicaba a fran diciendo bueno pues llegas con un modelo venga venga camina por aquí camina por aquí y al final por más tirando fotos de cualquier manera sabes y es el improvisado de cualquier manera sin hacer absolutamente nada bien bueno al final alguna de estas la pegas de casualidad me hizo mucha gracia me hizo me hizo mucha gracia que al final es lo que hemos hecho muchos y seguimos haciéndolo muchos totalmente a mí me pasa muchísimo de que estoy en algún sitio que no me he preparado no conozco y hacemos una sesión y y vas con lo que puedes a improvisar claro entonces sí que verdad que yo tengo fotos que me han subido el porfolio con fotos piratas pero también he de decir que mis porfolios voy al bar de micro vale mis porfolios de micro se han posicionado fotos que yo creo que son el éxito de mis porfolios con sesiones preparadas de sobre todo tema de una operación en un quirófano no pero de tema de medicina sobre todo hay una sesión que si tú ves en cualquier porfolio mío de una del tema de alineadores dentales de dentista es activa decir de dentistas tenías una que funcionaba súper bien que las he enseñado varias veces sí que es increíble lo que esa esa sesión sí que fue preparadísima tengo también una sesión de esas en macro también súper preparada y al final es lo que funciona tal es lo que funciona pero tengo fotos pirata que mandado cifras muy 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 top sabes entonces pues bueno bueno yo creo que es cuando el problema está en cuando tú directamente no te preparas nunca nada y siempre estás impresa que eso es lo que pasa en muchísimos casos que te la suda todo y no preparas entonces pues vas a lo loco pero oye que si tú estás acostumbrado a preparar siempre cosas luego cuando improvisas lo haces bastante mejor y que de vez en cuando pues improvisar es lo que hay porque muchas veces es una que te pillo aquí te mato y estás con el equipo y haces lo que puedes de hecho yo fíjate ahora ya sabes que a veces hablamos de estrategias y así que a muchos les gusta escuchar estas cosas y siempre comparar y demás pues yo ahora bueno el otro día estuve con una modelo que le he hecho ya algunas sesiones que sobre todo en macro que me ha vendido muy bien y estoy llegando estoy acordando con ella bueno ya me ha dado el ok ya me ha dado el ok para hacer producciones de día entero combinarlo con lo voy a compartir con mi hermano y vamos a preparar sesiones o sea digamos que en un día vamos a producir para poder ir subiendo a micro pues durante digamos una sesión o sea un día sesión que podamos estar subiendo un mes entero fotos todas las semanas y pero no es una matada tío para tanto para vosotros como para ella depende es una matada es una matada pero si vas con la furgo con tu cafetito con tus pausas porque muy estructurado y muy planeado al final echas un día agradable ese es un día de a gusto sin presión de nada y si quiere decir que esta chica es eso es obsesión porque le hagan fotos a le encanta o sea puede estar todo el día posando que le da igual o sea todavía te pide más bueno de puta madre o sea encontrar a alguien así es perfecto claro pero a ver también yo conociéndote a ti y a tu hermano vas a estar haciendo cafecitos cada dos por tres que no va a ser de mucho machaque aunque aunque lo hayas planificado todo ya os conozco y bueno un momento momento la cafetera vamos a hacer un cafecito hombre y luego luego otro y después del tercer café pues arrancamos un poquito y luego un cuarto café slow life slow life entonces mira hace de hecho hace poco le he hecho hice un reportaje que fue hace cuatro o cinco días hicimos mi hermano hizo las fotos y yo le hice vídeos con la temática de otoño estuvimos en el parque del retiro en madrid hicimos la temática de otoño tú fíjate que yo saqué unos 18 20 vídeos creo que eran 18 no me acuerdo unos 20 vídeos y en shatter me han tirado todos por qué no sé por el modo del release o así no 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 por el tema dice que artefacto que yo no he procesado nada que si yo no soy yo no sé grabar bien pero que si foco que está todo a 18 está en foco perfectamente esperamos como lo he hecho en cámara lenta alguna vez que se ha ido a lo mejor el foco ya lo detecta ya la ha pillado no sé qué raro en el resto de micros te las han cogido sin problema sí qué raro a mí últimamente me está pasando una cosa que es una locura con con getty con isto me está pasando y que tiene difícil soluciones es un lío porque ya sabes que tengo un colega que me edita muchas veces sesiones y le pasé como 10 sesiones que tenía pendientes para que me las ha editado me las devolvió y por alguna razón rarísima las los archivos se les ha cambiado el el la fecha de en los exif como que se hubiera creado el archivo cuando él me lo envió pero es esto es rarísimo pero eso eso lo has mirado con control información con información del archivo con información con fotos o mira con fotos o con ambas con ambas es que lo raro sitio lo raro es que en su ordenador no pasa eso y luego me lo manda a mí y se vuelve y no sé en el internet me cambia la fecha es rarísimo pero la liada que tengo ahí es que subo entonces me rechazan todo porque no hay una coherencia con el modo de reyes con la fecha de la sesión que eso lo entiendo no sé nos hemos vuelto locos porque además la putada están exportadas y luego se han quitado todas las marcas todo entonces crear o sea volver a editar esas fotos desde raro ya es un lío y al final he tenido que cambiar en algún modo de release la fecha que eso para que lo sepáis no es lo que se debería hacer pero funciona al final yo tengo el modo de release original y tengo la fecha original de esto pero hostia unos líos tío no rechazos o sea subir una sesión entera además eran sesiones muy grandes todo rechazado flipando qué cojones a santo de que a un lío ya bueno yo tengo acabo de subir también una sesión a getty en getty para los que no lo sepáis hay un no problema sino hay un riesgo que corres yo voy a decir como para oye si a lo mejor nos ha pasado a alguien o para que nos pase lo que sea en getty es una plataforma que es un poco especial en cierto aspecto a mí me encanta que ya siempre lo digo y acabo de subir una sesión de 47 imágenes de un luthier que está que fabrica guitarras de madrid no es un luthier así muy con muy famosete muy conocido no entonces sale un taller sale muchas marcas por algunas algunas marcas de algunas cosas pues lleva tatuajes tal y lo que nunca yo recomiendo que nunca hagáis es sobre todo al principio cuando empezáis de tener una sesión entera y subirla entera o sea de mandar la entera a getty porque como elijan dos o tres fotos os cargáis el resto ya te has jodido la sesión pero por claro te rechazan todas por property release no 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 de hecho me he arriesgado me he arriesgado porque es es una sesión que que la verdad me ha dado bastante trabajo a la hora de procesarla sabes y no estoy dispuesto a debatirla sabes a la hora de que si me si me dejan 10 me conformaría con 10 sabes es una sesión que al final sí sí la veo que que hay 10 fotos que son las más vendibles porque he hecho ya fotos de luthier y tú fíjate las personas mayores que suelen ser mayores o sea el que está trabajando ahí eso es el que trabaja suele ser de hecho este está jubilado pero sigue haciéndolo después en sus ratos libres y tal y son las que yo más he vendido macho normal y he tenido buenas ventas de eso tío además es que a ver si tú piensas en un artesano maestro artesano siempre piensas en alguien ya de edad no la mayoría de las veces claro yo lo que no he hecho nunca en getty es de retirar una sesión yo tampoco y no sé seguro si es algo que penalizan un montón es que a lo mejor quitarse un poco de contenido y a ellos a para cualquier micro o cualquier agencia quitar contenido les es un apuro porque ese contenido puede estar en colecciones de gente que quería comprar o porque no están sabes y de golpe retirarlo yo he oído de compañeros que si la han retirado que han pedido de retirarla y no ha tenido problema siempre habla que funciona muy bien si no 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 o sea problema a la hora de hacer el retiro no no vas a tener ninguno yo te digo a que no te penalicen el porfolio no tengo ni idea estoy hablando por hablar pero a mí me tendría lógica porque para una agencia que te pongan a en venta fotos o imágenes y que luego tú las quites puede ser que esas fotos hayan sido preseleccionadas para algo una colección o para que algún cliente los iba a comprar en algún momento y tal y no las han comprado cuando las van a buscar las piden y no están porque tú las has retirado entonces a ellos se va a comprar en algún momento y tal y no las han comprado entonces es una faena porque les jodes ventas no es únicamente que las desapareces entonces no sé hasta qué punto un usuario que sube y quita fotos todo el día le va a joder esto no esto si no recuerdo mal en uno de los directos que hicimos en la academia con gente de una agencia nos contaban esto que porque hay mucha gente que dice vale es que yo tenía una foto que hace siete años se vendía un montón y se dejó de vender la quito y la vuelvo a subir y sabes para que sea como nueva y nos decían eso mismo yo creo que lo detectan ¿no? claro no no pero pedir que te la retiren y luego tú la subes más adelante o subes una foto hermana de esa pero al final te jodería el posicionamiento de todo el portfolio porque lo que no quiere es que vayas quitando continuamente contenido o sea al final que subas está bien pero que vayas quitando no era lo más óptimo yo voy a decir una sesión pirata que me ha funcionado venga porque ya que estamos hablando de Getty pues es que está en Getty pues fíjate fue en el mes de abril creo que fue en abril marzo abril que hacía frío y creo que ya he hablado de esa sesión aquí y es una chica que le he hecho algunas fotos que tiene novia y le hice la boda con su novia me acuerdo pues le hice esa boda pero luego se han separado y está con otra chica ella es jugadora de vole y bueno está con otra chica que es una compañera de vole y bueno tiene una marca de calcetines y tenía quería que le hicieran unas fotos de ah pues venga pues quedamos y tal que iba con dos amigos más un amigo y una amiga y tal vamos venga vamos echamos un pues ha pasado el rato y muy pirata muy pirata y bueno pues el que hice llevé el concepto de pride con la banderita los calcetines que de los que vendía era con la bandera de colores y bueno pues hice esas fotos ahí de que me estuviera tocha en Madrid y bueno pues al final esa sesión desde febrero marzo abril que la puse a día de hoy bueno te puedes hacer la idea no te puedes hacer la idea increíble increíble y fue pirata a mano poder hice el tema de concepto de telefonía móvil grupo de amigos y tema de de pride y bueno o sea increíble di tú una a darle estaba pensando a ver mira las últimas las dos últimas que hice en vansco fueron totalmente así en vansco en bulgaria cuando está en bulgaria y cayó allí un barco pirata no hay ahí está en el coworking y de golpe ya me conocían de la otra vez o sea fotógrafo no sé qué tal y por separado una chica y una mujer vamos a hacer fotos tal no sé qué yo quiero una sesión y venga cuando y miro la agenda mía y era hoy como me piro pues venga va y que venga va es coge la mochila y la cámara y a correr mira la chica joven iba rapada iba rapada más rapada que yo iba rapada casi casi cero y por porque sí y con esta había quedado para el día después y cuando estábamos hablando oye que me pongo no sé qué me enseñaba ropas y tal me dijo vale me rapo y voy y le contesté y digo si te vas a rapar no espérate y te hago fotos rapando y vídeos y le hice fotos y vídeos en vertical rapándose en frente a un espejo flipas lo que se está llevando nada o sea un mes llevan en getty todavía no sé las ventas las visualizaciones que tienen estas fotos por lo nuevas que son estoy flipando tengo unas ganas de ver las ventas joven porque luego fuimos a hacer era una chica que era actriz y fuimos a hacer las fotos que ya quería en el parque y por la calle y tal pero la previa le saqué la sesión entera rapándose la cabeza la hostia o sea eso tiene una de visualizaciones de la hostia y luego ya que iba rapada pues aproveché mucho foto de retrato todo temática y no sé seguro las ventas que van a tener porque ya te digo no pasa ni un mes desde que están subidas pero normalmente en getty cuando subes una sesión y estará en una sesión larga no ves las ventas hasta a cabo de 23 cuatro meses que empiezan a posicionar el contenido está desde el minuto uno está con visualizaciones y yo estaba pensando hostia esto pinta muy bien al final lo que lo que es tendencia lo que es bueno y tal rápidamente se te posiciona ahí está ahí está lo ves muy rápido y luego con la otra mola mucho la mujer a una mujer iraní que de 50 y algo super atlética que viaja en moto por europa se había pero se había pegado la vuelta al mundo es muy guay la tía súper maja además vivía vive en madrid o tenía un piso en madrid o algo así se hablaba a españa perfectamente y sí y me pidió fotos de en plan nómada digital con moto y la puta es que la moto tenía pegatinas saben las típicas pegatinas de viaje por todo ya yo veía eso digo bueno a ver qué hago y el portátil lo tenía igual y el casco que digo pues algo con el casco que tenía eso estuvo cachando porque tenía dos orejeras dos orejas como de gatito en el casco y analice una sesión ahí nos fuimos a hacer un off road luego trabajando en el ordenador y tal y éstas igual las subía a la vez no de hecho éstas todavía no ha sido subida las acabo de terminar de editar y me falta etiquetarlas y subir hiciste el pirata pero bien del todo si no tenía ni idea dónde iba o sea imagínate esta me monté en su moto sin casco con la cámara en la mano y bueno porque ya conocía ya tiene un apartamento y conoce bien basco mejor no vamos ahí está no sé qué y me subí a su moto y bueno y que me lleva en medio de la nada y no aquí he pensado y ahora pues a improvisar lo que pude a improvisar totalmente realmente yo hubo un momento en el que me sentí que estaba haciendo fotos que no servían para mí pero estás con el compromiso de decir bueno pues tiro millas porque que ya estoy aquí pero a la que había sacado las tres fotos que esto el resto sabía que no estaban tirando nada y menos mal que cambiamos de localización y había un poco más y pude hacer pero que a la moto no podía sacar porque marcas tantas marcas por todos lados e imposible claro allá pues ya tienes que hacer el truquito hice muchos primeros planos de la mano con el gas del pie saber o sea los truquitos pero claro al final ella tampoco era lo que quería vaya creados de ella la autora claro y cuando yo le pedía que me pusiera así la mano y me veía haciéndole una foto en la mano decía pues salvando lo que puedo tío porque si no aquí salgo con fotos que le voy a dar a editar con un preset mío y a correr porque no me van a servir para nada y te las voy a regalar y he perdido aquí la tarde al final debo decir que lo salve pero es eso que hubo un momento en el que tuve la sensación de decir estoy perdiendo el tiempo y no estoy sacando material que sea bueno y eso yo hay una cosa que no pirataria vida te haría nunca sabes lo que es que una buena página web hombre si y sobre todo si está bien hecha por fotógrafos en español como arcadina madre agopa piratear eso ya sabéis todo es imposible si queréis páginas web de calidad hechas por fotógrafos con todo en español fácil y barato arcadina puntocom guión estoqueros ahí tenéis un descuentazo en todos los servicios josé luís bueno con eso yo creo que nos quedamos pirateados cogemos el barco pirata y a navegar a navegar con los mares estoqueros nos volvemos a escuchar la semana que viene chicos en vertical siempre en vertical siempre y